¿Qué es el emprendimiento de la Ruta 9? Estamos ubicados en el kilómetro 40 y medio de la Ruta 9 del ramal Escobar-Campana, sobre colectora este de Panamericana, en la bajada Benavides-Alverdi. Las características del emprendimiento es un complejo comercial de estilo toscano, de estilo europeo, que tiene una planta baja comercial de locales con foco en gastronomía y servicios. Y una planta alta de unidades de departamentos de uno y dos ambientes y un sector de oficina. En principio el objeto de este desarrollo tiene por objeto el alquiler de los locales y de las unidades con contratos a plazo, con alquileres temporarios, por lo cual en una primera etapa no está a la venta, sino que estamos gestionando alquileres y buscamos hoy en día comercializar, como te digo, los locales comerciales para rubros varios, en lo que delicatessen, farmacias, pet shop, gastronomía, fundamentalmente restaurantes, cafetería, banco. Un poco estamos haciendo foco en lo que es la planta comercial. Para un emprendimiento que entendemos tiene características únicas en el municipio y también en la Argentina, porque no hay nada que haya hoy en día reflejado con estas características y esta calidad lo que es un pueblo italiano, un pueblo de la Toscana y que tenga esa sinergia de locales, departamentos, oficinas, que es lo que un poco buscamos para generar ese ambiente de un pueblito. Creo que va a ser algo muy interesante para, claro, original en principio y muy interesante para los vecinos, para traer una nueva oferta de servicios de una calidad diferenciada realmente al Benavides. Porque la verdad es que el crecimiento demográfico que sabemos que viene desde el norte, lo que es Nordelta, en esas tierras del lado este del ferrocarril, ha llegado pasando lo que es Club Newman y hoy en día estamos a escasos metros de lo que es Calle La Bota y los barrios del complejo Villanueva. Todo justo partido de Tigre, porque estamos hablando que es lindero con el partido Escobar por Calle La Bota. Y son 11 barrios cerrados, casi 5.000 lotes y es una cantidad de gente, una densidad demográfica importante que hoy no tiene servicios realmente para los estándares que pretenden. y nosotros venimos a buscar saldar esa necesidad.